Un banco también puede ser rentable financiando solo proyectos sociales y que respeten el medio ambiente. Les hablamos de la banca ética que tiene 7.000 clientes en Madrid y 20.000 en toda España. Hasta sus tarjetas de crédito están hechas de un material especial sin PVC. En sus cuentas suman desarrollo, ecología y compromiso social para obtener rentabilidad. Lo hacen así desde hace 30 años y el balance ha sido siempre positivo. Es un banco que está comprometido con la economía real y con iniciativas que tienen como objetivo contribuir a un desarrollo positivo y sostenible de la sociedad. No hacer del dinero dinero o no entrar en otro tipo de mercados como lo que hemos vivido en estos últimos tiempos. Iván es uno de los 7.000 clientes que tiene el Banco del Madrid. Hace más de un año abrió aquí la cuenta de su empresa de ecodiseño. Le cobran menos que otros bancos y además comparten filosofía de vida. Cada uno de sus euros solo se reinvertirá en iniciativas éticas. Es muy fácil seguir estancado en las prácticas habituales que tenemos día a día, tanto el banco como la rutina. Hay gente que igual le cuesta más cambiar de banco porque piensa que va a ser diferente o que va a perder, pero en realidad no sabe que puede ganar. Y también gana Diego. A él le prestaron más de 200.000 euros para montar su restaurante y spa seco y ecológico. Apuesta por productos de alta gama realizados todos de manera sostenible. Tuvimos que realizar un plan de negocio bastante exhaustivo, un montón de tablas económicas, contables, muchas reuniones. Pero bueno, este banco lo bueno que tiene es que tiene una visión más allá del puro dinero, ¿no? Que el dinero sirva para construir un mundo mejor es el objetivo de la banca ética. Ellos además tienen en cuenta cualidades como la innovación o la creatividad a la hora de financiar un proyecto o un negocio como este, la única zapatería completamente ecológica de toda España. El banco le prestó 14.000 euros para el local y aquí hasta las cajas de zapatos están elaboradas con un material especial, de corteza de coco. Por ejemplo, de cáñamo, la planta de cáñamo, corcho, también va cosido, tampoco lleva pegamentos, suela de caucho natural, es de una cooperativa y la plantilla es de coco. Así que todos ellos, emprendedores y comprometidos, han encontrado en este banco la mejor manera de saldar cuentas con el planeta.